Segundo de Crónicas, este es un resumen del segundo libro de las Crónicas en menos de dos minutos. Segundo de Crónicas, con sus 36 capítulos y 822 versículos, siendo un solo libro con el anterior, comparte el mismo autor, fecha de redacción y propósito. Su relato presenta el reino de Salomón en los capítulos 1 al 9 y el de los reyes del sur en los capítulos 10 a 36. El último capítulo de Crónicas, de segundo de Crónicas, es el que concluye mencionando el cautiverio de Judá en Babilonia y también explica las causas del cautiverio, dejando al lector con un sentimiento de expectación por un mejor futuro. En el Tanakh, que es el Antiguo Testamento Hebreo, este era el último de los libros que deja al lector con un sabor de expectativa en el Mesías y su llegada. Este ha sido un resumen de segundo de Crónicas en menos de dos minutos.